Hola, en este vídeo vamos a desenmascarar la última tomadura de pelo de Apple, no incluir ni cargador ni auriculares, y decir que es por el medio ambiente. ¡Comenzamos! En la presentación del iPhone 12, Apple anunció a bombo y platillo que deja de incluir auriculares y cargador en todos los nuevos modelos de iPhone, tanto en los últimos 12 como en toda la gama anterior y a la venta en su web. Este anuncio lo hacen alegando que es por eliminar emisiones de CO2 y hacer así un planeta más sostenible. Y se quedaron tan a gusto, oye. Ya está bien de tomar el pelo a la gente, por favor. Os voy a dar datos y a desmentir a esta empresa ávida de fagocitar más y más dinero a costa de sus clientes. Ojo, que están en su derecho de hacerlo. Pero lo que no tienen es vergüenza al alegar ese motivo, y os voy a decir por qué. Si recordáis, a partir de la salida del iPhone 1 y hasta el 4S, Apple tenía un tipo de conector, el de 30 pines. Era el que se usaba para conectar todos los iPhone, iPad, iPod, etc. hasta ese momento, y del que había una infinidad de accesorios compatibles, tales como altavoces, bases de carga, teclados, auriculares, cables, etc. Bien, pues a partir de la salida del iPhone 5 y alegando que era un 80% más pequeño que el anterior e idéntico por ambos lados, Apple cambió de puerto y sacó el Lightning. Sin embargo, este conector era incompatible con los dispositivos anteriores de Apple, que usan el conector de 30 pines, a menos que se usara un adaptador Lightning a 30 pines. Cabe destacar que es mucho menos eficiente tanto en velocidad de carga como en transferencia de datos que su rival, el USB tipo C. Así que, no solo sacaban un nuevo puerto menos eficiente que los USB tipo C, sino que además, se cargaron de un plumazo miles de accesorios, sin importarles ni pensar lo más mínimo en la sostenibilidad, además de que iniciaban un lucrativo nuevo negocio con la venta de todo tipo de adaptadores fabricados por ellos y que ayudaban a pasar de adaptador de 30 pines a los 8 del nuevo Lightning. Lo bueno, entre comillas, era que al menos aquí no alegaban nada del medio ambiente, simplemente lo hacían por la pasta y en su derecho estaban, oye. Debo añadir que lo mismo sucedió con los nuevos MacBook, a los que quitaron los puertos de carga MagSafe de toda la vida para poner otro más fino, que tampoco añadía nada mejor. Además de que han eliminado todos los puertos USB tipo A para añadir tipo C y volver a obligar a todos los usuarios a pasar por caja para poder conectar a estos tarjetas de memoria, USB tipo A, etc. Jugada que redondearon al sacar el iPhone X y seguir añadiendo este cable tipo A en vez del C para que así pudiéramos conectarlo a los MacBook. Cosa que al último solventaron sacando el iPhone 11 ya con el cargador y cable USB-C a Lightning y que muchos usuarios aplaudieron erróneamente. Porque ahí es donde Apple hacía su jaque mate final. Y es que con el anuncio del iPhone 12 y su no inclusión de cargador va a obligar a todos los compradores de este a adquirir un cargador USB tipo C sí o sí, sea de su propia marca o uno compatible. Porque os animo a que busquéis por casa algún cargador con esa conexión a ver si tenéis. Es curioso que encima los nuevos modelos son más caros que los anteriores porque entendería este movimiento si fuera para abaratar la compra de los mismos pero no, encima son más caros y no incluyen los ya mencionados adaptadores por no decir que tampoco traen auriculares. Como os digo, es una jugada maestra bien pensada por las mentes del marketing de esta monstruosa empresa que va a obligar a pasar por caja de nuevo a sus clientes para pagar por algo que antes ya se incluía en el precio y además a un precio más elevado. Y si no, fijaros en el énfasis que pusieron en la presentación a los nuevos cargadores inalámbricos. Para finalizar este vídeo os digo que no lo hago desde el odio o haterismo o como queráis llamarlo. Porque como os he dicho antes es una empresa que está para ganar dinero como bien crean oportuno. Lo que me indigna es que aleguen que lo hacen por el medio ambiente cuando si realmente fuera así podrían cambiar su política de dejar móviles obsoletos al tiempo o simplemente haber pasado ya hace tiempo al USB-C en todos sus dispositivos. Igual que lo han hecho el resto de compresas de telefonía y haber ahorrado así millones de toneladas de CO2 reales. Cosa que ya os anunció que harán en dos o tres años para volver a sacar tajada otra vez. Por eso mismo Apple deja ya de tomarnos el pelo que no cuela. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.